Bueno, su Mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote y pues para mí es un gusto y una alegría poder compartir hoy con Laureano. Yo sé que muchas personas ya lo deben reconocer porque pues él fue una de las primeras personas en Colombia que comenzó a hablar del cigarro y sobre todo el cigarro colombiano en Facebook. Laureano, bienvenido. Gracias. Gracias de verdad. Y a todos tus espectadores que sé que tienes un público muy selecto y haces un material de mucha calidad. Hombre, realmente. Gracias. Hay que reconocerlo. No, gracias. Gracias. Y bueno, entonces, ¿cuál es la intención y la idea? Primero, pues yo quiero que nos cuentes un poco quién es Laureano, de dónde sale Vidas y Varita y cuál es tu experiencia con los cigarros. ¿Hace cuánto fumas? Bueno, te cuento, les cuento a todos que yo inicié a muy temprana edad, a los 20 años aproximadamente, a fumar puros. Lo conocí por una persona que vivió mucho tiempo en Europa, aprendió la importancia, la relevancia que tiene y lo que significa socialmente un puro. Me lo transmitió a mí, me obsequió varios puros y yo inmediatamente capté que evidentemente era algo que representaba mucho socialmente y comencé a fumar a los 20 años de edad en eventos sociales. Importante para contextualizar, pues desde muy joven he estado en temas de liderazgo universitario, político, por decirlo así, y en muchos eventos sociales a los cuales ya me comenzaron a invitar desde los 20 años de edad foros, tertulias, académicas, políticas, encuentros políticos. Comencé a acudir a esos escenarios ya con un puro, a los 20 años ya fumando un puro, que pues era entregado por el mecenas, la persona que les menciono. ¿Puedo mencionar el nombre? Sí, claro, es un empresario, se llama Carlos Quintero Romero, él vivió muchos años en Europa, es uno de los copropietarios de una empresa reconocida que se llama Carbones de los Andes y de una emisora en la costa caribe, de un equipo de fútbol, es un empresario que vivió mucho tiempo en Europa y me conoció a los 20 años y me transmitió esa afición, me obsequió varios puros, aprendí a fumarlos, evidentemente hoy en día pues he perfeccionado mucho el tema porque pues tuve la oportunidad de compartir con otras personas dentro de ese círculo político, por mencionarte el ex ministro de defensa Rafael Pardo que lo conocí, a través del activismo político que ejercí, compartí con Rafael Pardo Rueda que fuma puros, compartí con el expresidente Ernesto Samper que también fuma puros, he fumado varios puros con el expresidente Samper, pero todo a raíz de ese activismo político dentro del partido liberal. Entonces comencé a aprender un poco más a perfeccionar lo que inició a los 20 años y recientemente te puedo decir hace cuatro años tuve la oportunidad de viajar al exterior y escogí como destino turístico Cuba, dije me voy para Cuba, era un ensueño, algo mágico para mí conocer Cuba y evidentemente la experiencia fue fuera de serie, Cuba tiene una magia inigualable he estado en otros países y ninguno he sentido la magia que transmite Cuba entonces en Cuba pues perfeccioné mucho el tema del puro, estuve en varios, allá les llaman vegas que son las fincas en donde producen el puro, las vegas y el tabaco, le dicen el tabaco vegano haciendo alusión al tabaco campesino, al tabaco que se produce en la vega los vegueros, entonces comencé a fumar tabacos vegueros que son tabacos producidos en las vegas más aún cuando llegué a Cuba ya como tenía cierta información previa pues había fumado con personalidades de la actividad política en Colombia pues con ese conocimiento previo fui puntualmente a preguntar, a indagar, a reforzar lo que sabía y llegué a Viñales, que Viñales es la meca del puro en el mundo porque es como cuando le dicen a uno en Colombia pues se identifica la música vallenata pero la producción de la música vallenata como tal se encuentra en el Caribe y más específicamente en la ciudad de Bayupar por citar sin desconocer lo que se produce en otras ciudades ahora paréntesis, ¿tú de dónde eres? de Bayupar ok, perfecto, listo, no era por eso porque conozco que él es vallenato entonces esa conexión aprovechar porque también quiero saber de dónde eras de Bayupar bueno, entonces continuando con el tema de Viñales entonces en Viñales efectivamente en Cuba se produce puro, en muchas partes de Cuba pero la meca, o sea el epicentro, el sitio por excelencia conocido como el sitio estrella en la producción del puro es Viñales y es un pueblito maravilloso, me fui para ese pueblito, demoré un tiempo, 15, 20 días en Viñales me adentré a toda esa experiencia del puro y creo que vine con una cantidad de información y yo dije tengo que compartirla tengo que, más aún, me pareció muy simpático porque lo primero que hice cuando llegué del viaje a Cuba fue buscar al maestro al que me había inclinado por la afición al puro, al empresario, a Carlos Quintero busqué incluso Ernesto Samper, le entregué a Ernesto Samper un puro le traje de Viñales un recuerdo le entregué un, no fue Montecristo, fue un Magnum H. Uckman de Uckman, exacto, le entregué un Magnum de Uckman y comencé que es lo que me parece simpático a darle detalles que de pronto ellos no tenían preciso de lo que había aprendido, es decir, retroalimentar y en cierta forma podría decir que perfeccioné la técnica y aprendí muchas cosas y comencé que es el desenlace final de cierta forma a compartir esa experiencia y todo lo que he vivido desde los 20 años con el puro en el canal Vida Sibarita ¿Puntualmente Vida Sibarita nace cuándo? ¿Te acuerdas más o menos si tienes una idea? Sí, 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 no, no, tengo la fecha exacta el canal Vida Sibarita nace hace exactamente un año y medio o sea, es un proyecto reciente nació con la pandemia y yo creo que el tema de la pandemia le sirvió a muchas personas para emprender ese tipo de proyectos yo organicé una cava de puros en mi casa la cava de puros Viñales cava de puros Viñales y le coloqué el número de Viñales el nombre de Viñales precisamente porque Viñales es la meca del puro en Cuba y en esa cava de puros pues tengo puros que me han obsequiado desde por lo general pues actores políticos porque es el gremio en el círculo en el que me desenvolví Wilson Borja es congresista de la República Ernesto Samper tengo algunos puros que me obsequió Samper otros que me obsequió Wilson Borja y he ido ahí haciendo una colección interesante que bueno, yo te pasaré las imágenes de apoyo de todas formas también la gente que está interesada en conocer no solamente la cava de Viñales porque él también es un apasionado del café en su casa es temática tiene diferentes espacios para el café, para los licores el de los cafés, ¿cómo se llama? la cafetería se llama hice una cafetería dentro de mi casa privada por decirlo así porque no es comercial es para mis invitados, mis amigos se llama cafetería Leprocop Leprocop en honor a la primera cafetería que se fundó en París y es la cafetería en donde asistía Rousseau, Montesquieu, Voltaire es decir, los precursores de la Revolución Francesa se sentaban en la cafetería Leprocop a tomarse un café y hablar de Revolución Francesa a gestar la Revolución Francesa me pareció que tenía un sentido histórico muy relevante y la nombré Cafetería Leprocop que tiene una significación histórica importante de todas formas invitarnos para que visiten no solo el perfil de Facebook sino también en Instagram para que conozcan un poco más de las experiencias que comparte Laureano en redes sociales en redes sociales, en Facebook y en Instagram ¿cómo apareces? Todos Vidas y Varita Vidas y Varita que fue una síntesis de lo que ha sido mi vida que tú me preguntaste esa fue la primera pregunta que me planteaste pues Laureano Peñaranda es un valduparense nací en la ciudad de Bayupar tengo 38 años de edad abogado, psicólogo de profesión estoy radicado en Bogotá hace 10 años pues fui encomendado de una labor al interior del Ministerio de Trabajo y ahí sigo llevo 10 años en el Ministerio de Trabajo como profesional especializado y el tema de los puros ha sido un tema de hobby que surgió por todo lo que te comenté ahorita que fue por el activismo político conocí a personas que me enriquecieron mucho intelectual, políticamente y socialmente Bueno y continuando hablando entonces de lo que viene siendo y lo que es el proyecto Vidas y Varita quiero que también profundices un poco por qué Vidas y Varita por qué elegiste ese nombre Hace muchos años por mis aficiones que no son nuevas yo comencé a fumar puro a los 20 años a los 21 años de edad comencé a fumar chicha, narguila, juca en la ciudad de Bayupar que es una ciudad pues grande muy linda pero en donde ese tipo de aficiones no son tan comunes por lo menos para la época nunca es posible no sé yo tengo 10 años de vivir en Bogotá para la época no era tan común o tan usual no sé si todavía sigue siendo algo exótico fumar narguila yo fumaba narguila a los 21 años y tenía un estilo de vida muy particular y ese mismo mentor me dice definitivamente eres un Sibarita comencé a indagar por el tema de Sibarita y me encuentro con que todos tenemos algo de Sibarita tú eres Sibarita es afición por la buena vida por vivir bien por el buen gusto por las aficiones placenteras y me doy cuenta y lo constato con mi vida pues que no es necesariamente un tema que tiene que ir ligado al tema del dinero es decir para ser Sibarita no se requiere sine qua non tener dinero se requiere tener pasión gusto por lo satisfactorio por lo por lo placentero muchas veces te encuentras caso por citar un ejemplo el de un empresario muy reconocido en Colombia que falleció hace muchos años y que hizo historia Pepe Sierra Don Pepe Sierra que de hecho hay avenidas muchos lugares designados hay un museo en su honor Pepe Sierra fue uno de los hombres más ricos de Colombia de los hombres más ricos de Colombia históricamente se menciona que es el único uno de los pocos hombres que tuvo la capacidad de prestarle dinero al estado colombiano siendo particular no una entidad financiera o sea como particular le prestó dinero al estado pero Pepe Sierra fíjate era dueño de lo que de lo que se conoce hoy como el norte de la ciudad de Bogotá nunca conoció el mar tenía una vida muy muy austera muy de ahorros muy pues ese es un claro ejemplo de que no necesariamente el tener dinero significa tener gusto por lo placentero por lo o también podríamos decir que no para todos es placentero el mismo tipo de aficiones pero en lo general lo importante es decir que lo disfrutas que lo disfrutes que el dinero no es esencial y es un mensaje bonito importante porque muchas veces dicen bueno listo para una vida cibarita se requiere dinero no es un requisito indispensable se requiere conocimiento buen gusto y empecé en ese proyecto de vida cibarita como lo indiqué hace un año y medio exactamente y comencé a compartir lo que es mi estilo de vida actual ya con un cambio y es pues que como funcionario público en el ministerio de trabajo pues he tenido la capacidad para darme algunos gustos entonces organizé una cafetería en mi casa en donde tengo los mejores cafés del mundo hay cafés desde Copiluap que está considerado como el café más costoso del mundo hasta tengo una libra de café geisha que es el café considerado el mejor valorado en el mundo en subastas hice un bar lo nombré bar Ernest Hemingway en honor pues a un bohemio a un cibarita a una persona de buena vida en donde tengo bueno diversos tipos de licores no me especialicé en un licor en especial porque creo que el cibarita el buen gusto y además el gusto por aprender te debe llevar a tener de todo y aprender de todo entonces tengo licores chinos tengo una diversidad una gran un gran portafolio en ese bar tengo piscos chilenos piscos peruanos tengo xingani que es una bebida nacional en Bolivia entonces tengo bebidas muy exóticas en ese tengo incluso licores de ginseng que son chinos bueno ahí y comencé a hacer el ejercicio de lo del bar Ernest Hemingway y organizé otros espacios interesantes en la casa en donde en donde desarrollo ese estilo de vida el estilo de vida cibarita y para finalizar puntualizarte de pronto decir y a ti a tus espectadores cibarita es el gentilicio de los habitantes de una región en la antigua Italia que era cibariz cibariz en una ciudad muy próspera en donde sus habitantes los cibaritas eran dados o proclives a la buena vida son los precursores del sauna del turco de montar de hacer bailar a los caballos y en cibariz se generó un problema propio de la condición humana y es la envidia las poblaciones aledañas comenzaron a sentir envidia por el buen estilo de vida que tenían los cibaritas y comenzaron a invadirlos y en una serie de confrontaciones bélicas que el mito dice que los cibaritas fueron exterminados cuando aprovecharon o usaron como talón de Aquiles ese gusto por los caballos la afición que ellos tenían por los caballos tenían una caballería una fuerza a caballos montada para las guerras que como sabían bailar dice el mito los invasores comenzaron a cantarle a los caballos y los caballos antes que pelear bailaban danzaban y perdieron la batalla pero cibariz existió eliminaron por y sin duda por envidia a los cibaritas porque eran personas proclivas a la buena vida eso generó cierta incomodidad en las poblaciones aledañas y desde ese momento se le llama cibarita pues a toda aquella persona que persigue como fin último el placer de la vida pues bueno yo creo que ustedes se han dado cuenta que Laureano es un otro ejemplo más de que como muchas personas que compartimos esta afición del cigarro son personas que son inquietas conocen les gustan estudiar un poco también a la afinidad con tu vida cibarita no solamente el gusto sino el conocimiento disfrutar de explorar todo eso entonces creo que todo fumador del buen tabaco tiene esa cosa muy inherente de no solo tener cultura sino que les encanta hablar bueno buenos conversadores y el bueno eso es excelente por lo menos yo me considero no buen conversador pero si muy buen oidor perdón o sea me gusta escuchar y escuchándote en todo ese proceso de lo que fue tu afición con el cigarro con el tabaco tus otras pasiones como fuiste construyendo esos espacios en tu casa de diferentes temáticas sobre todo creo que también eres muy buen anfitrión porque crear y constituir esos espacios para poder sentir a la gente que llega al que ya disfruta o el que apenas está empezando es darle esa experiencia que sea memorable entonces todo eso me lleva a pensar en esto que tenemos hoy en día que es el salto que tú das del aficionado del amador que disfruta y empieza como a construir algo más para también compartir con las demás personas con las que ya han fumado de tiempo atrás o los que apenas están empezando entonces a mí sí me gustaría porque pues ya en redes sociales te he seguido de este proyecto y tenemos la oportunidad me gustaría que hablaras un poco eso ese salto que haces ya de ser un aficionado un amador a decir venga también quiero aportar algo a nuestra cultura tabacalera colombiana con este proyecto me gustaría que hablaras un poco sobre esa faceta nueva que estás empezando correcto pues yo creo que Colombia le está haciendo un aporte a esta cultura de cierta forma presentando y hablo de la nación porque creo que me siento de cierta forma orgulloso en que esto y tú me corregirás es uno de los pocos productos en el mundo en donde se presenta un puro laminado en oro de 24 kilates es algo muy singular no es la primera vez que se hace la referencia por lo menos que yo tengo bibliográfica que es de donde me inspiro para para montar este proyecto en Colombia es de Sigar Gurka que es una empresa india que fabrica el puro más costoso del planeta es una caja de puros que tiene un costo de un millón de dólares aproximadamente que en donde todos sus puros están laminados en oro usaron unas aguas de manantial especiales para bañar o para humedecer las hojas de tabaco al momento de torcerlo hojas de manantial torcidas con hojas de tabaco torcidas con agua o impregnadas de agua de un manantial laminados en oro y con incrustaciones de diamante yo dije esto lo podemos hacer en Colombia y tuve la fortuna de conocer a un inquieto que tú creo has hecho reseñas de él que es o a una empresa muy relevante para la nación que es Colpuros con Jorgan Correa la marca José Correa Don José Correa que es de mucha tradición organizamos un evento que fue la noche del puro en la noche de humos y a raíz de ese evento en donde hablamos de puro le planteé la idea e hicimos la sociedad ese asocio ese binomio perfecto en donde Jorgan me ofreció un muy buen producto un producto muy particular de su producción con una terminación en una muy buena hoja un muy buen acabado me dijo mira te entrego este producto y tú termínalo colócale el valor agregado por decirlo así que fue laminar esos puros en oro los bañé en coñac son puros bañados en coñac usé un digo coñac porque el coñac bueno coñac tiene denominación de origen debe ser específicamente una región en Francia que exige se hable de coñac solo en esa región D.O.P. pero son puros bañados con coñac laminados en oro que yo creo que es es un y te pido ahí tú que intervengas es un producto que nos nos clasifica como país productor de puros en un peldaño bastante interesante y es en 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 los consumidores de de artículos de lujo ultra lujo que no se había visto antes no no sé y te pido por favor intervenga si hay alguna referencia distinta a la que yo menciono que es la de la de cigar gurka en la India es decir lo que quiero decir este es uno de los primeros productos si no me equivoco en Latinoamérica en Latinoamérica que entrega un puro laminado en oro que es algo muy subgénero no y también de resaltar que es un puro nacional que es elaborado pues bien decía Laureano con la fábrica de col puros entonces es interesante porque de alguna manera estás incursionando en otro nicho dentro de esta cultura tabacalera colombiana del lujo pero basados en tabacos nacionales en producción nacional obviamente lo que tú dices con el agregado de una fermentación en esos licores de esa bebida espirituosa que utilizaste entonces igual yo creo que durante este segmento de la entrevista han visto en pantalla fotografías de lo que es la propuesta que está haciendo Laureano me interesaría mucho que nos hablaras un poco de qué te llevó a ti efectivamente como tú dices es la única referencia que existe en Latinoamérica que tenga esa cobertura en su capa laminada en oro pero ¿por qué te dio a ti por decir quiero dentro del mercado colombiano ofrecer esto? o sea ¿qué fue lo que te llevó? porque eso es otra apuesta o sea finalmente tú estás apostando a un nicho y a un sector que es un agregado complejo muy reducido pero ¿por qué te llevó a ti a hacer eso con oro encima del tabaco? eso sí sería muy importante que me gustaría que compartieras pues imagínate que tuve una relación interesante con el tema del oro porque en este proceso de la creación porque somos un personaje que a veces muchos observadores o espectadores no entienden esa faceta el influencer la persona que maneja redes debe construir un personaje de cierta forma sin querer decir que todo sea tan apegado a la realidad o tan alejado de la realidad hay un personaje y en la construcción de ese personaje me encuentro con comienzo a leer a indagar sobre sobre el lujo sobre lo excéntrico en el mundo no en Colombia en el mundo entonces me encuentro con cosas como el café copiluac que es un café y excusame pero es importante para contextualizar el café copiluac que es un café producto del excremento de un animal que se llama la civeta entonces yo dije tengo que hacer un video sobre eso para hablar de vida civarita que es vida de lujos y bueno con un esfuerzo enorme compré el café lo coloqué en mi cafetería comencé a leer a probarlo a catarlo y me encuentro con otro tipo de cosas y es que en el mundo también hay una tendencia en lujo por las coberturas en oro por el usar el oro como un aditamento a las bebidas a las comidas y finalmente me comienzo a adentrar en el tema y me doy cuenta que se puede usar también en el puro y descubro que pues que ya había un referente que era lo de cigar burka en la india que tienen su nicho de mercado en la india hay personas con mucha capacidad económica que han comprado esos puros efectivamente a millón de dólares la caja yo dije pues podemos hacerlo en Colombia intentar hacer el ejercicio comencé a importar la laminilla de oro comencé a investigar sobre el tema y me doy cuenta de que por lo menos ustedes los espectadores y quizás tú también nos dimos cuenta que fue noticia nacional cuando J Balvin en su cumpleaños lo celebró en Dubai comiéndose un Thomas Hob laminado en oro de 24 kilates y después me encuentro con que no es el único que Fran Riverí y que otros jugadores artistas personalidades de la farándula mundial pues han caído en la seducción de ese metal precioso de consumirlo de esa forma y comienzo a indagar y me encuentro también que en España en Europa ya hay un mercado muy fuerte de bebidas alicoradas con partículas de oro que en mi perfil pues hay una cantidad de fotografías y de videos que he hecho sobre eso entonces importé también bebidas con partículas de oro y yo dije bueno aquí el paso es sacar un producto propio y comencé a hacer el ejercicio de laminar un puro en oro te cuento que no es en lo absoluto sencillo es muy complejo porque la lámina de oro es muy delicada muy frágil es para que se pueda adherir al puro pues con el coñac el coñac jugó un papel importante en que la lámina de la laminilla de oro se adhiera al puro la hoja per se la hoja del puro es muy frágil es un artículo muy delicado fue una labor dispendiosa donde donde gasté cierta una considerable parte de insumos pero logré un producto que es el que aprecian en las imágenes de apoyo que se podría decir que es de muy buena calidad en donde el oro quedó bien adherido y tiene una particularidad interesante y es que laminé la parte que se coloca en la boca que es el de la perilla la perilla la perilla del puro es la que laminó en oro entonces cuando tú lo fumas pues te puede ocurrir la experiencia simpática de que te queden partículas de oro en el labio y para algunos eso puede ser pues particular porque evidentemente el oro nos deleita el oro es un material no nos deleita de ahora para y es importante decir esto no es un tema de novismo de 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 exageración del lujo el oro nos ha deleitado en toda la historia Cleopatra se laminaba la cara en oro las civilizaciones en la humanidad han perseguido del oro han muerto por el oro hoy Colombia se debate con una superpotencia como lo es España por el rescate del Galeón San José o sea el oro es gustenos o no es un material preciado adorado admirado su color su brillo y cuando una empresa alemana da el salto porque es una empresa alemana la que incursiona en eso en hacer del lingote de oro a través de golpes a presión martillado hacer láminas muy muy pero muy finas pues se revoluciona la gastronomía en el mundo porque comenzamos a ver lo que estamos viendo que hoy encuentras tú en las grandes ciudades en Europa en Estados Unidos se ofrece cafés laminados en oro le colocan en la parte superior donde está la espuma una laminilla una laminilla de oro carnes laminadas en oro pizzas incluso en Nueva York ofrecen pizza con polvo de oro ya en Colombia ya en Colombia en Colombia en Colombia tuve un plantador de guineo que comió un oro pero te fuiste sí y debes colocarlo de imagen de apoyo ahí va a estar efectivamente es que en ese me parece muy chistoso lo que acabas de hacer porque es que en ese en esa en esa experiencia de comenzar a probar porque me llegaron importé laminillas de oro comencé a probar a probar a probar yo dije a mis comensales voy a ofrecerles oro como algo algo exótico exótico y entonces pero tengo que hacerlo con cosas que no hayan laminado convencionalmente porque pues Riverí Ronaldinho no sé han comido piezas de carne laminadas en oro entonces a mis comensales dije voy a ofrecerles algo distinto y el influencer muy conocido el ñato Oscar lo invité a mi casa y se me ocurrió laminar un banano un guineo en oro y creería y le dije y estoy convencido porque busqué y no hay referencia el primer banano laminado en oro en el mundo en el planeta comido por un colombiano comido por un colombiano exacto y buscando literatura sobre el tema y encuentro es que que algo parecido pero no igual no se laminó propiamente el puro se exhibió en una sala de arte en París y hay literatura te encuentras en redes sociales sobre eso y la obra se vendió por más de dos millones de dólares o sea definitivamente dije no estoy loco o sea el tema de hacer de presentar esas experiencias es bastante interesante finalizo de pronto también ahí invité a otro influencer a varios pues en mi casa han estado varias personas también con champán con la champán que tenía partículas de oro he ofrecido champán con oro que también ese es otro proyecto es una primicia que te doy voy a sacar en asocio con una empresa productora de espumosos una champán o un espumoso una cava con partículas de oro hago la diferenciación porque de pronto y sé que nos está viendo personas con mucho conocimiento y efectivamente hay una distinción entre cava champán y espumoso vamos a presentar en Colombia el primer espumoso con partículas de oro en la casa estuvo un influencer al cual le ofrecí para Petumor le ofrecí un bollo de yuca laminado en oro de 24 quilates y a cada persona que llega le trata de ofrecer este este espacio es un compromiso para que tú me visites por favor en Sibaris que es mi casa se llama Sibaris todo es temático me visites y yo te sorprenda con algo distinto va a ser una sorpresa voy a pensarlo idearlo con tu perfil con tu personalidad con lo que representas para el mundo del puro te voy a sorprender con algo vas a vivir una experiencia interesante con una hormiga culona bañada es que como yo soy de Santander entonces la hormiga culona es algo muy representativo muy representativo pero sin embargo yo tengo en mucha estima Valle de Upar porque para mi Valle de Upar fue muy importante y Laureano decía algo muy cierto cuando yo empecé mi primer tabaco cubano mi primer puro como tal fue en Valle de Upar y la oferta en Valle de Upar no era muy buena solo conseguía tabaco criollo chicote entonces por mucho tiempo yo fumé chicote en Valle de Upar entonces a mi me parece muy chévere que como que cierta cosa romántica ah de ahí entonces lo del canal cigar chicotes pero el tema es que me parece muy interesante que siendo voz vallenato y realmente es una conexión que hago ahoritica finalmente que sea un valduparense que quiera ofrecer a todas las personas porque en esto hay para todos y creo que hay mucha gente que incluso habrán visto con cierta nostalgia o añoranza en los gurka que ahora pues en Colombia exista esa experiencia y me gustaría saber pues vos quien has trabajado en la producción de estos cigarros dos cosas en particular la primera y te lo pregunto a ti con el oro esa reacción al momento de la combustión del cigarro existe alguna afectación a la salud en la combustión del oro eso por una palabra me gustaría porque pues la idea es una pregunta muy importante y pues de todas formas yo creo que no hay pregunta mala si uno no sepa pero es importante aprovechar la oportunidad y en segundo lugar tú hablabas de que los tabacos fueron de alguna manera fermentados y humedecidos con ese coñac digámoslo digamos para no revelar las ligas porque eso ya es un tema muy personal tuyo y de de Jorgen del señor Jorgen pero digamos que con qué tiempo más o menos de sumersión de añejamiento que se mojó ese tabaco que tienen estos actualmente porque estos a diferencia de la línea de José Correa y Colpuros entendería que no todos estos son los únicos que vendrían con ese aditivo de coñac correcto entonces me gustaría saber esa segunda como por cuánto tiempo estuvieron estos tabacos humedecidos o fermentados en coñac entonces oro y tabaco correcto respecto a lo del oro la pregunta que haces es muy importante porque hay una prevención por desconocimiento del ciudadano o de la persona en creer que el oro tiene algún tipo de alteración que afecta en el organismo ya bien sea ingiriéndolo bebiéndolo fumándolo y la realidad la información técnica científica que puedo aportarles como conocedor del tema pues con algo de experiencia es que el oro es un material tan noble que cuando se lleva a su mejor expresión a su más pura expresión que es la de 24 kilates es absolutamente inofensivo para el organismo humano es un material que si se ingiere se excreta tal cual se ingiere que si se bebe se excreta tal cual se ingiere el cuerpo no lo metaboliza no hay ninguna afectación no aporta absolutamente nada que si hay que tener muy presente porque la pregunta es muy importante que haces que para poder usar el oro en la gastronomía o en este tipo de productos en un puro debe ser necesariamente oro de 24 kilates porque el oro cuando no es de 24 kilates como lo es en las prendas en las joyas tiene aleaciones con cobre con otros metales que si pueden de cierta forma generar alguna afectación en el organismo entonces este oro que yo usé y que usa cigar gurka en la india para personas de altísima valoración económica por decirlo así este oro es oro puro oro en su mejor expresión entonces tal cual se ingiere así se excreta ahora la pregunta puntual fue en el puro fumándolo la pregunta puntual es en el puro la combustión que ocurre simplemente se derrite la laminilla de oro se derrite y cae en las cenizas es lo que ocurre como yo lamino la perilla del oro de excusa como yo lamino la perilla del puro en oro entonces cuando tú lo colocas en el labio te puede quedar partículas de oro que tú puedes perfectamente ingerirla comerlas no sabe a nada es es incluso yo asocio esto con el puro es lo que representa fumar puro muchas veces podría ser lo que representa consumir oro pues el puro representa o tiene un mensaje social de distinción el oro cuando se le agrega la comida o lo que se está haciendo hoy en el mundo pues simplemente le agrega un valor de distinción pero no altera el sabor no sabe a nada comer oro no sabe a nada el oro no sabe a nada no altera el organismo no tiene ninguna afectación a la salud antes de pasar al tema del tabaco quiero aprovechar si algún cliente yo quiero tener la seguridad de que este oro es de ese grado de pureza 24 tú tienes forma de certificarlo o de demostrarlo ah listo no listo ya eso es con directamente con los clientes pero sí sí claro más aún más aún me percaté por entregar un producto con cierto acabado y con la información técnica necesaria para que la persona pues valore lo que lo que está consumiendo entonces estamos hablando de por ahora vamos uno por lo menos esto no de hecho yo estoy ya estaba mirando que estos sirven también de humidor no tiene una presentación pongámoslo aquí así dale si no igual de todas formas en la pantalla yo lo presentaré pero la caja pues también tiene su fuente de humedad y su hidrómetro o sea que también viene también con ese complemento las presentaciones pues presentamos dos opciones para el usuario el puro por unidad que se entrega en una caja de acrílico muy linda pues que la persona bien podría o consumirlo en una fecha muy especial o simplemente colocarlo en su cava de puros para que decore porque el objetivo de colocarlo en una caja de acrílico muy linda muy presentada importada fue precisamente que la persona pudiera exhibirlo o puede adquirir la caja completa pues en donde está obviamente la caja ya viene en cedro consumidor su hidrómetro viene muy completa y con sus pergaminos para el papel el papel pergamino en donde se se reconoce el aporte de jorgan correa col puros y vida cibarita pues algo interesante y es que este puro por lo menos tiene diamantes reales y ante la pregunta que tú me hacías como pues el usuario que paga una cifra determinada por por adquirir un producto tan lujoso pues yo tengo los los ven saco puro certificados no más que certificados cada puro el puro tiene unos unas incrustaciones de diamantes y hay unos probadores de diamantes yo tengo para meter para meterme en esto tuve que comprar una cantidad de cosas compré unos probadores de diamantes que te certifican la calidad y la pureza la transmisión de luz del diamante su pureza y son diamantes que te marcan en el medidor la máxima pureza son diamantes pequeños que pues adornan el puro que definitivamente es algo exageradamente exceso pero digamos no eso es muy interesante pero si me interesa que yo como consumidor pues obviamente el anillo de diamantes queda como un recuerdo muy bonito un recuerdo pero si yo voy a ingresar a mi organismo el oro tú tienes la forma de certificar a cada cliente que es de 24 kilates claro que sí ah listo claro porque es importante la pregunta porque la empresa que produce el oro en el mundo la principal empresa que produce el oro y te hablo de esto porque me tocó meterme en todo este tema y leer investigar buscar los proveedores o sea fue un tema complejo que no es de un día la empresa que produce la principal productora de oro comestible en el mundo está en Alemania y esa empresa pues te entrega el oro el insumo que yo adquiero con un certificado que garantiza que tiene 99.9 de pureza es un oro de 24 kilates un oro puro que no tiene ningún tipo de aleación es un oro en su mejor expresión ese oro incluso es mucho más suave interesante que me decían me explicaban que ese oro no se puede usar para joyas porque como es más más maleable pues no sirve para una joya pues sería como hacer algo con con la minita de aluminio básicamente con el papel de aluminio que no encuentro en la casa esa flexibilidad es muy maleable entonces el oro de 24 kilates es perfecto para tenerlo en los bancos en lingotes como reserva o para este tipo de productos que en donde pues su maleabilidad permite que pueda ser ingerido listo y no y la otra pregunta que para mí particularmente es más valiosa que el oro es la calidad del tabaco ese tabaco entonces cuánto tiempo tiene de fermentación o de añejamiento o de haber sido dispersado en coñac la pregunta que me hiciste si no son sumergidos en coñac las hojas o sea jorgan me entregó unas hojas de la mejor calidad si capa ecuador creo que usó unas muy buenas materias primas utiliza pues porque el producto lo ameritaba en eso se combino con con colpuros y yo le doy al final en el proceso ya el producto elaborado le doy un baño en coñac en la parte superficial que oscurece aún más la capa de el puro de acuerdo al tú bañar fue la experiencia vivencial cuando con unas brochas muy finas barnizas por decirlo así el puro se oscurece un poco más el color la tonalidad de la capa y cuando tú lo llevas a boca pues indudablemente se siente un olor la fragancia de una bebida como el coñac tan noble que tuvo más de ocho años en barrica un coñac equizo pues efectivamente el aroma se siente impregnado en el puro y se conserva en las cajas de cedro o en la presentación individual se conserva en las cajas de acrílico entonces es simplemente un barniz no se sumerge propiamente el puro pues habría un exceso de humedad y el exceso de humedad también es malo en el puro porque genera el moho en el puro ese es un tema puntual muy importante en el puro el puro no puede estar ni muy seco ni sobre hidratado ni seco ni sobre hidratado ni seco entonces lo que hacemos simplemente es barnizar la capa externa con el coñac para aportarle una fragancia muy agradable que le da el coñac claro no de hecho la gente recordará lo que fue la experiencia en su momento que fue una locura cuando Schwarzenegger de alguna manera cubrió con tequila si esa experiencia se puede hacer con otro tipo de bebidas destiladas y pues en medio de todo habrá gente que diga no esos son aditivos pues igual hablaba yo con alguien de España que respeto mucho que había alcalá frente al tema de lo que yo opinaba de los cigarros embetunados que esos que son oscuros que eso es también otro aditivo que es básicamente una de las esencias del embetunado aunque la gente pues me pregunta muchas veces hay gente que por ejemplo le agregan tabaco pero básicamente son los recibos digamos en ramitas de la misma hoja de tabaco las venas o las hojas en un proceso de maceración igual son aditivos que me decía Didac en sus sabias palabras que son experiencias para todo el mundo que hay gente que lo disfruta mucho también por ejemplo hay ahorita personas por ejemplo hay un productor que está en Estados Unidos Don Rafa que sus fuertes son los saborizados y es otro tipo de experiencia también organoléptica y entonces eso que tú dices de alguna manera darle un ligero baño de coñac pues también va a dar un porte adicional a lo que es ya la calidad del producto de col puros correcto y lo que representa el coñac para el mundo que es una de las bebidas más emblemáticas características de distinción y es chévere porque de alguna manera es pienso yo que también es un voto de confianza de transparencia de decir vea esto es el proceso con el que está hay personas que lo hacen incluso se guardan esa información y tú la estás compartiendo porque finalmente tu objeto es ofrecer este producto que para mí y el objeto también de que tú de yo poder también entrevistarte además de la admiración por tu trabajo es porque tú también hubieras podido elegir cigarros de otras procedencias ya sea en la elaboración o comprarlos de otras marcas y tú dijiste no a la industria colombiana y eso para para algo tan relevante como es este proyecto como colocarle diamantes a un puro colombiano pues es algo muy excéntrico y es que para mí es inherente que sea tabaco colombiano es igual de valioso como cualquier otro tabaco del mundo y siento yo es confiar en la industria nacional sí mi hermano y entonces quiero reforzar lo que dijiste con una experiencia que viví en Cuba bastante interesante y es que me explicaban en Viñales como les decía que es la meca del puro en Cuba me referenciaban la historia de que Ernesto El Che Guevara un gran fumador de puros que era asmático lo cual siempre digo eso para llevar el mensaje a los espectadores de que pues el puro era fumado por un asmático demuestra la nobleza del puro contrario a lo que creen hay muchas personas que desconocen el tema que lo asocian con nicotina con no la nobleza del puro se refleja cuando un asmático como Ernesto El Che Guevara que era médico entre otras cosas fumaba diario puros y él tenía me contaban en Viñales la costumbre de humedecer la perilla siempre con miel de abeja miel de abeja pura que le entregaban a él él tenía una pequeña coquita en donde barnizaba la perilla con miel de abeja entonces en el puro como en el whisky como en muchas otras aficiones pues no hay reglas definidas los puristas del whisky los puristas del puro pues chocan con la con la magia de vivir la experiencia cada quien como considere le sea más satisfactoria cuál es la mejor forma de tomar el whisky con con hielo sin hielo tómenlo como quiera como mejor lo disfrute cuál es la mejor forma de disfrutar un puro pues como usted se sienta a gusto entonces esta es una experiencia que se le ofrece a esas personas que quieren algo de distinción algo sui generi y algo nacional así es no pues lauriano yo te agradezco mucho de verdad el que me hayas dado la posibilidad de poder conversar contigo vuelvo y te digo por lo que has hecho en redes sociales bueno insisto tu precursor fue Facebook y eso es algo que creo que es importante honrar personas que fueron que siguen siendo pioneras tú apostaste por ahí y eso es importante de reconocer y no mi hermano también por el conocimiento por la información que compartiste se debe estar muy largo pero voy a dejar en redes sociales en Instagram la versión comprimida y en YouTube sí la versión extendida porque hay mucha información que no me atrevería a suprimir de lo que ha compartido lauriano ya veremos si lo manejamos en una o dos partes pero lo que sí es también sobre todo mi hermano esa inversión que has hecho con todo ese material con un tabaco tan noble y valioso como el colombiano y eso es algo que es otra apuesta tú eres de esos valientes que apuestan por diversificar el mercado del tabaco colombiano valoro lo que tú dices de que finalmente no hay cánones en el tema del paring del maridaje del tabaco dice Javier Blanco Huertin que el mejor cigarro es el que se fuma en el instante preciso que uno está fumando y más si es con buena compañía entonces yo creo que vamos a terminar el video Laurino y yo fumaremos de hecho trajo su famoso para las personas que lo siguen en sus redes sociales su cartier de oro con su caja mítica que trajo de Cuba su cortador porque tú decías algo muy interesante que para fumarse un cigarro bañado en oro ¿qué se necesitaría? pues interesa el misticismo de encender el puro pues es la mítica que lo envuelve pues debe ser o con la cerilla de cedro que ahí la tenemos pues este este cartier que lo logré conseguir me parece que es de colección es un un briquet laminado o bañado en oro de 18 kilates que es el que se usa para joyería y este es el tabaco y esta es la presentación sin subcubrimiento de oro ahí está pero para que te hagas una idea es la caja en la cual se entregaría que viene bueno de todas formas también voy a compartir los tic a fotos para que vean o sea que cada cigarro vendría en una caja de estas en una caja en un estuche individual sí correcto ah bueno perfecto entonces Laureano mi hermano te agradezco inmensamente y me gustaría que entonces por favor recuérdales a las personas a quien nos ven a fumadoras y fumadores tus redes sociales vida cibarita vida cibarita vida de lujos todos tenemos un cibarita en nuestra sangre que nos invita a buscar lo placentero en la vida bueno ese es el canal vida cibarita Laureano muchísimas gracias de verdad te agradezco gracias a ti y su merced de verdad no y para mí es un placer poder compartir por fin un espacio siempre hablamos por celular y no su mercedes de verdad agradecerles a ustedes por ver este video y cualquier consulta o compra ya directamente entonces con Laureano en sus redes sociales sí correcto entonces buenos vientos y buenos humos muchas gracias listo chau 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 chau